Se va la oscuridad y no amanece, pregunta mi dolor, ¿dónde estás? Desperdé, no te encontré, fue un día gris, y siempre te llevo dentro del pensamiento, y siento que existes como si fueras Dios. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino como serás, porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. ¿Dónde estás? Pequeño soy, vivir sin ti no es fácil, mi soledad me duele más, desde que te perdí. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino como serás, Por Dios te juro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino como serás, Por Dios te juro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y busco tu mirada, no te conozco y busco tu mirada. ¡Gracias por ver el azul! Hay bienvenida. Gracias por ver el video